Amigos y amigas, se vino la jornada 2 de la Euro, 3 partidos, 3 emociones y aquí se los platicamos. Vámonos rápidamente al Rain Energy Stadium porque se venía un choque para cerrar lo que era la actividad del Grupo 1. Recordemos que el día de ayer Alemania se enfrentó a la selección de Escocia. En esta ocasión Suiza y Hungría chocarían. Curiosamente, a pesar de estar en la misma confederación, no habían tenido un partido oficial, dígase de Eurocopa o Copa del Mundo, entre estas dos elecciones desde el Mundial de Francia 1938 cuando Hungría de aquella época venció 2 por 0 a los helvéticos. Y aquí la cosa fue totalmente distinta. Vámonos al minuto 12 porque Cuadudua, en una jugada de veintitantos toques, finalmente termina solo frente a la portería de los Maguires y define para lo que era el 1 por 0. Inicialmente se había invalidado por fuera de lugar, finalmente el VAR corrobora la anotación y era 1 a 0 a favor de Suiza. Posteriormente, Michel Alvisier en el 45 también tiene la oportunidad de anotar y era el 2 a 0 para Suiza. Vámonos hasta el minuto 66 porque el equipo Maguiar se puso las pilas, buscó la jugada y de palomita Barnabas Varga anotaba el 1 a 2. Y con esto se hacían ilusiones el equipo de Hungría, pero lamentablemente ya para el minuto 93 venía Abril en bolo. Y con esto el equipo de Suiza vencía en su debut de la Eurocopa 3 a 1 sobre Hungría. Cómo quedan las cosas en el grupo A, que es el ya finiquitado en esta primera jornada. Alemania es líder por diferencia de goles, seguidos por Suiza también con 3 puntos Hungría y Escocia hasta abajo. Ahora sí, vámonos a uno de los partidos importantes porque en el Estadio Olímpico de Berlín, España se enfrentaba a la selección de Croacia. Recordemos el partido de la Eurocopa pasada, donde fue un choque de ida y vuelta. Y bueno, prometía este partido entre croatas y españoles. La verdad fue un partido donde el ritmo era importantísimo. Imponer tu ritmo a la hora de jugar sobre el otro equipo. Finalmente, en los primeros minutos el equipo español parecía tener muchas más llegadas. Álvaro Morata ya había anunciado hace unos cuantos minutos. Y bueno, estró hacia más allá del minuto 20, intentó imponer condiciones, tuvo llegadas. Pero vámonos hasta el minuto 29 porque se venía una salida por parte del equipo español. El balón cae para Fabián Peña, quien cuela un balón para que Álvaro Morata, que está totalmente alineado, anotara el primer gol, definiendo sin ningún problema frente al Ivákovich. Y con esto el equipo español se estaba imponiendo 1-0 en el minuto 29. Mateo Kovacic intentó contragolpear en el minuto 30, pero lamentablemente para él, Unai Simón estaba atento. Y esto se ataja, pero vámonos rápidamente al minuto 32. Porque se venía una jugada que comenzaba desde la derecha con la Minyamal, donde se venía el balón para Fabián Ruiz, que quitándose rivales de manera impresionante de Fede. Y cruza al arquero de Troasia. Y esto ya estaba 2-0 en el 32. Él estaba cayendo el partido a los troatas. Nuevamente el equipo de Troasia intentaba reaccionar. Se venía una jugada de dos toques. Trataba de definirlo, Bromayer. Sin embargo, termina definiendo desviado y se estaba salvando España, que ya tenía una ventaja. Vámonos hasta el minuto 47, porque antes de que nos fuéramos al descanso, se venía nuevamente desde la derecha en una jugada originada de un tiro de esquina. Nico Williams para la Minyamal. Este centra y Dani Carvajal sale de la nada para arrebatar. Y esto ya era el 3-0. Era una locura en el Estadio Olímpico de Berlín. La verdad, le estaban cayendo, le estaban lloviendo goles a la selección de Troasia. Vámonos a la segunda parte, porque el equipo troata intentó meterse en el partido. Penicic entraba en lugar de Pudivir. Y el equipo troata intentó imponer su estilo de juego. Sin embargo, el equipo de España se volvió más conservador con el balón. Pero vámonos al minuto 78, porque en una mala salida de Unai Simón, Maier recupera el balón mediante la presión. Alcanza a tocar para Bruno Petkovic. Este recibe falta de Rodrigo y se marca la pena máxima. Y el propio Petkovic cobra. Unai Simón ataja. Se venía el centro de Perisic para que nuevamente Petkovic pudiera anotar el gol. Sin embargo, la jugada es invalidada debido a que Perisic invadió el área antes de que se cobrara el penal. Así que la acción no cuenta. Y esto era el minuto 81. Con esto, parece que ya el equipo de Croacia perdió toda fe. Bajó los brazos. España economizó sus esfuerzos. También hay que decir que Rodrigo y Álvaro Morata tuvieron que salir un poco tocados. Termina el partido. España se impuso 3 a 0 frente a una Croacia que no tuvo suerte en este partido. Tuvo llegadas. Tuvo a veces momentos donde impuso su ritmo de juego. Pero no tuvieron suerte a la hora de meter un gol. El equipo de España se movió bastante bien. Fue práctico. Supo imponer sus condiciones. Y cuando hubo que meter el gol, lo metió. Y básicamente, con esto, domesticó al equipo de Croacia. Que lamentablemente tiene un mal debut. Mal y de malas en un grupo tan complicado. Señoras y señores. Con este panorama, bueno, estamos esperando después el partido en unos minutos entre Italia y la selección de Albania. Esto para cerrar la actividad del grupo B. Vamos a ver los partidos que serán para el día de mañana. Y es que mañana Polonia recibirá a los Países Bajos. Siete de la mañana hora México. Eslovenia se enfrentará a Dinamarca a las diez. Y Serbia debutará en el último partido del domingo frente a la selección de Inglaterra. Señores y señores, así está la cosa. Un partido, la verdad, hay que decirlo, por parte de Croacia, que no debe de bajar los brazos. Es un equipo que ha demostrado todavía ser más competitivo, a pesar de que ha ido pasando el tiempo. Tiene un cuadro que puede y tiene condiciones para ponerse de tú a tú contra cualquier equipo de Europa. El problema aquí es que no hubo suerte. España, que ha dejado la complejidad de lo que fueron los estrategas como Luis Enrique, se metió a ser un equipo más práctico, más incisivo, más frontal. La cosa le ha salido de maravilla con este resultado. Demostraron contundencia, demostraron poderio ofensivo. Y la verdad, ya también España alza la mano, cumple los deberes como potencia. A mí me gustaría saber qué piensan acerca de este partido. ¿Creen que Croacia se está cayendo? ¿Creen que Croacia tiene vida después de este partido? Recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable. En la caja de los comentarios. Si te gusta este vídeo, regalanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale click en la campanita. Para que así cada nuevo vídeo, te llegue en forma de mensaje. Y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, don miembro.